De los temas originales, compas hermanos Figueroa Llega por nombre Soy Así, de los Corridones, Composiciones Hermanos Figueroa, requinteale Edgar Un traguito y vamos recio, los gallos van a cantar Los compas del bajo sexto, un corrido pa' aventar Con mis gustos me entretengo, ya es cosa que se me da Yo gasto en lo que me cuadra, por eso es que soy así Aparte de buena mata, me gusta calar machín Si el dinero se me acaba, sacamos de la raíz Me gusta vivir placeres, disfruto lo que gané Música, vino y mujeres, la bocana y el moed Dicen que el muchacho alegre, se avienta un amanecer Ya que entramos en confianza Un consejo quiero dar, el que no arriesga no gana Por eso me sé aventar Hay buenas, también hay malas, lo malo ya pasará Música, no presumo lo que tengo Los logros me reservé Hay muchos que son culeros Y no quieren verte bien Dicen que es malo el dinero Eso depende de quien Caballero con las damas Y cabrón con el cabrón En mi ranchito hay parrandas Se mete y se sale el sol Benjamín es pa' la papa Mañana va otra inversión Música, hermano Segueroa Benjamín es pa' la papa, mi compa A estos dos saludos Oaah Gracias por ver el video.